¿El juicio a Trump, una casa de brujas moderna que pone en peligro a los expresidentes? ¿Estamos presenciando una casa de brujas moderna contra Donald Trump? El reciente juicio en Manhattan contra el expresidente ha despertado preocupaciones sobre el uso del sistema judicial con fines políticos. Según expertos, el juicio no solo ha sido un ataque directo contra Trump, sino que también podría sentar un peligroso precedente para futuros expresidentes. El juicio de Donald Trump en Nueva York, donde fue acusado de 34 cargos de falsificación de registros comerciales, ha sido calificado por algunos como un juicio moderno por brujas de Salem. Trump, quien se declaró inocente y describió el caso como una estafa, fue declarado culpable el 30 de mayo por un jurado de Manhattan. Los fiscales necesitaban demostrar más allá de toda duda razonable que Trump falsificó los registros para ocultar un pago a la ex actriz Stormy Daniels, con el fin de silenciarla sobre un supuesto romance en 2006. Charles Cugy Stimson, miembro de la Fundación Heritaje, comentó a Fox News Digital, están usando la ley de una manera pervertida por razones puramente políticas. Ni siquiera pasa la prueba de la risa. Esta afirmación destaca las preocupaciones sobre la politización del sistema judicial y el impacto negativo que esto podría tener en la justicia estadounidense. El Poder Judicial de la Cámara de Representantes, presidido por el representante republicano de Ohio, Jim Jordan, celebró una audiencia sobre el procesamiento de Trump, escuchando a expertos como el fiscal general de Missouri, Andrew Bailey, y el comisionado de la Comisión Federal Electoral, Trey Trenner. Según el comité, la acusación de Manhattan ha abierto la puerta a procesamientos políticamente motivados de funcionarios federales por parte de fiscales estatales y locales. Con su acusación politizada sin precedentes contra el presidente Trump, el fiscal de distrito de Manhattan, Bragg, ha abierto la puerta a procesamientos políticamente motivados de funcionarios federales por parte de fiscales estatales y locales, dijeron los republicanos del comité. Stinson y Zack Smith, coautores de fiscales rebeldes, como los abogados radicales de Soros están destruyendo las comunidades de Estados Unidos, explicaron que el papel del fiscal de distrito es mantener segura a la comunidad, pero en este caso, se ha utilizado el sistema legal como una herramienta política. Esto claramente es esencialmente una utilización del sistema legal como un arma. Si el acusado no se llamara Donald Trump, este caso nunca sucedería, afirmó Smith. Los expertos advierten que el juicio a Trump podría desencadenar una temporada abierta para que los más de 2.300 fiscales de distrito en Estados Unidos persigan casos contra expresidentes. Esto no solo pone en peligro a figuras como Trump, sino también a futuros líderes, incluidos los demócratas. Stinson y John Yoo, en un artículo de opinión, señalaron que el caso de Nueva York contra Trump podría inspirar a otros fiscales a investigar a expresidentes por motivos políticos, incluyendo al actual presidente Biden. Es crucial que todos los ciudadanos reflexionen sobre las implicaciones de este juicio y se mantengan informados sobre los desarrollos futuros. Si te ha interesado esta noticia y quieres mantenerte al tanto de los eventos más importantes, no olvides darle like y activar la campanita para recibir notificaciones. Tu apoyo es esencial para seguir informando y fomentando un debate democrático vibrante.